Bueno, vamos a tocar un caso que hemos aquí abordado, creo que aquí lo hicimos desde un principio. Es el despido, el cese del doctor Ricardo Raúl Díaz Contreras, quien era rector del Instituto Tecnológico de Purísima, en Purísima de Bustos. Se encuentra con nosotros Mónica Gómez, quien es su abogada, es también su esposa, pero ella lleva este caso profesionalmente como su abogada, porque bueno, ante varias instancias que no aceptaron llevar el caso en Guanajuato, finalmente ellos deciden ir a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en la Ciudad de México y ahí sí se abrió un expediente para analizar esta situación. Ella nos va a explicar ahorita los términos, pero también tenemos en la línea telefónica al propio doctor Díaz Contreras, quien está en la Ciudad de México, se desempeña ahora ya en su trabajo y bueno, pues haremos una plática en conjunto los tres. Bienvenido doctor, bienvenida abogada. Gracias. ¿Nos escucha bien? Gracias, sí, sí, los escucho bien. Bueno, a ver, ¿por dónde empezamos? Si quiere, con usted, doctor. ¿Cómo le fue aquí cuando quiso plantear este caso como un despido injusto, como un abuso de autoridad en las instancias que intentó en Guanajuato recurrir, a las que intentó recurrir? Sí, bueno, realmente trato de hacer un resumen a raíz de que yo decidí pues hacerlo público en una entrevista que amablemente me concedieron también ahí en Zona Franca. era evidente que después de tres meses el compromiso y el engaño en el que me había envuelto por parte de Eusebio Vega de reubicarme no se iba a cumplir, no se iba a dar. Por eso decidí denunciar mi situación ante la Secretaría de Transparencia del Estado de Guanajuato. Después de muchos meses que no recibí respuesta y al amparo del 8 constitucional les puse por escrito que quería una resolución. Fue entonces que tuvieron a bien decirme que habían decidido cerrar el caso. Sin avisarle. Ahí me ponían... O sea, más bien no abrirlo porque usted nunca tuvo ninguna notificación, el caso nunca se abrió. Es correcto. Ellos realmente decidieron simplemente cerrar el caso y dieron argumentos legaloides tangenciales a la situación que se planteaba. Hay que recordar un poco, doctor, cuál es la situación. Usted es llamado por el Secretario de Educación de Guanajuato, le piden la renuncia de su cargo de rector del Instituto Tecnológico de Purísima, ofreciéndole una posible reubicación, no asegurándola, pero manejándola como una expectativa para que usted renuncie. Usted se niega a renunciar, ¿verdad? Yo definitivamente. Y le mandan ahí a un enviado que lo cesa y nombra a otra persona. Así es correcto. Y a la autoexpectativa nunca se cumple, pues también un poco como represalia por haber mostrado a usted una inconformidad con la decisión. Sí, es correcto. Yo esto que ellos han argumentado en diferentes documentos que es falso, acerca de que yo firmé voluntariamente, es falso porque yo firmé coaccionado, esperanzado, en el compromiso que yo entiendo que una autoridad, como es el Secretario de Educación del Estado, el mismo gobernador, pues me iban a dar la oportunidad al tener la opción, al haber hecho un trabajo que yo considero por demás doable, sin ninguna sanción de ningún tipo, ni llamadas de atención, ni mucho menos, lo mínimo que yo esperaba era una reubicación. Entonces, ese era el compromiso que se estableció y para lo cual yo ofrecí el audio en alguna ocasión, tanto a ustedes como a todas las instancias en donde he recurrido. Y que bueno, pues finalmente el Secretario de Transparencia cerró el caso, sin más ni más, por lo cual yo tuve que dar el siguiente paso, y el siguiente paso fue jerárquicamente quienes tienen competencia, que es el Tribunal de los Contenciosos Administrativos. Usted se inconformó ante el tribunal. Así es. Ahí, ¿qué pasó? Es un juicio de nulidad o impugnando, ¿verdad?, este cierre del caso por parte de la Secretaría de Transparencia. Igualmente se tomaron otros cinco o cuatro meses, porque no me ubicaban según lo que me dicen, no me localizaban, para notificarme que lo pusiera en los términos protocolarios que ellos piden. Finalmente lo hice, en este momento estoy a la espera de que el Tribunal de los Contenciosos Administrativos manifieste, ¿verdad? ¿Qué magistrado del tribunal tiene el caso? ¿Lo tenemos, abogada? Sí, tenemos el juicio 24-20 de la segunda sala. ¿Qué es? ¿El titular es quién? No, 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 no lo tengo por el momento. Bueno, ya lo investigaré con nosotros. Acaba de entrar la semana pasada. Bueno, pero también recurrió a Derechos Humanos, a la Procuraduría Estatal de los Derechos Humanos, doctor. Sí, ¿cómo no? De manera colateral, yo en Ciudad de México, que es donde... Pero, a ver, primero en Guanajuato, ¿verdad? ¿Perdón? Entiendo que primero en la Procuraduría del Estado de Guanajuato. No, yo me dirigí a la Comisión Nacional. Directo a la Comisión Nacional. Ah, correcto. Muy bien. De México. Y de ahí, sí me canalizaron de inmediato hacia la Procuraduría de Derechos Humanos de Guanajuato. Muy bien. Y que cabe comentar que, pues yo sí hice la advertencia, ¿verdad?, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que recientemente se acaba de nombrar el Procurador de Derechos Humanos del Estado de Guanajuato y que, no dicho por mí, sino a la vista de muchos medios de comunicación, pues es gente de Miguel Márquez. En base a eso, pues yo ya podía avizorar qué resultados me iban a dar. Sin embargo, pues obviamente la Comisión Nacional de Derechos Humanos me comenta que, pues al tratarse de funcionarios estatales, no federales, tienen que canalizar a Guanajuato el caso. A la Procuraduría. Y así fue, en efecto. En efecto, fui canalizado a la Procuraduría de Derechos Humanos de Guanajuato, en donde, pues, los primeros incidentes, que fueron varios, no se dejaron esperar. El primero de ellos fue, me concedieron solamente tres días para ratificar mi queja, cuando su propia normativa marca cinco días. El otro incidente que sucede enseguida, una vez que soy entrevistado para ratificar personalmente mi queja en la Procuraduría de Derechos Humanos, el entrevistador me comenta que por qué no dejamos de lado la queja hacia el gobernador. ¿Quién era este funcionario? ¿Tiene el nombre? El licenciado Carlos Ruiz. Carlos Ruiz. Muy inconveniente. Un agente visitador de la Procuraduría de Derechos Humanos de Guanajuato. Así es. Le pide específicamente que usted no se queje del gobernador. Me pide que no entiende, me dice por qué mi queja en contra del gobernador. Pues es muy sencillo. Primero, hay una confabulación, hubo una concertación entre Eucidio Vega y Miguel Márquez, que es quien firma mi nombramiento. Mi nombramiento es firmado por Miguel Márquez. Por lo tanto, está involucrado y hay una concertación en el momento en el que hubo mi solicitud para salir del cargo. Evidentemente, que también está implicado el gobernador en esta decisión. Y por lo tanto, me mantuve firme en que esta era mi postura y ratificaba en todas sus partes mi queja puesta inicialmente en la Comisión Nacional de Derechos Humanos. ¿Y qué pasó después? Después de ahí, lo que siguió es lo que yo ya advertía que se dejaba de mí y fue una no admisión de mi caso. O sea, un poco al no aceptar usted, dejar fuera del asunto al gobernador, Derechos Humanos decide no tomar su queja. ¿Cómo le contestaron? ¿Qué le dijeron? Lo que ellos argumentan en el documento que me hace llegar por la no admisión de mi caso, primero, otra vez, vuelven a relucir los aspectos legaloides de laborales, en donde simple y sencillamente esa información de fondo que yo utilizo para mi queja, no es en sí la queja. Sin embargo, ellos abducen a esta situación laboral, por un lado. Y por otro lado, hay una serie de anomalías que yo les hice ver, en donde le solicitan por oficio a Eusebio Vega que haga un informe y Eusebio Vega lo que hace es delegar ese informe en un colaborador. Obviamente el colaborador que no estuvo en la entrevista y no está enterado realmente de la situación, contesta lo que quiere. ¿Y Derechos Humanos no objeta esto? Si le pide el informe al Secretario de Educación y se lo entrega un subordinado... Ah, sí, se lo entrega un subordinado, este subordinado firma, o sea, ni siquiera lo firma el documento de... Los documentos aquí los tiene la abogada, los tenemos a la vista de lo que está diciendo el doctor Díaz Contreras. Si prosiga, por favor. Claro que sí. Gracias. Bueno, pues entonces lo único que yo hice es fundamentar mi solicitud de revocación de esa no admisión por parte de la Procuraduría, amparado precisamente en su propia normativa. Básicamente su propia normativa dice que antes de que ellos pudieran haber emitido una no admisión como la que hicieron, debieron de haber investigado todas las pruebas que yo ofrecí, lo cual no hicieron. pruebas, por ejemplo, testigos presenciales con nombres y apellidos, por ejemplo, el mismo audio, que lo único que hicieron fue transcribirlo, ponerlo por escrito, pero no citaron jamás a ninguno de los testigos que yo asusté como pruebas, ni tampoco la respuesta de esta persona colaboradora hizo ninguna referencia al audio que yo ofrecí como prueba. Por lo tanto, pues, simple y sencillamente se los puse por escrito, les dije, señores, en su propia normativa dice que ustedes tienen que investigar todas las pruebas que yo ofrecí. Obviamente, obviamente ahí no les quedó otra más que contestarme que mi queja se aceptaba y que se revocaba la no admisión. Entonces, pues, de manera resumida, esa es la parte que... O sea, pero ha tenido que batallar con derechos humanos. Así es. Y sinceramente sí. A ver, déjeme aquí la abogada que me platica su punto de vista... Pues, más que nada... ...más profesional en términos jurídicos, ¿no? Bien, como lo comentó el doctor, derechos humanos omitió totalmente en hacer esa investigación que se solicitó en un inicio. Si bien ha sido muy sesgado en el que no es una queja, una denuncia en contra de Miguel Márquez Márquez, pues vamos a evitar a toda consta de que esto pueda continuar. Sin embargo, pues no, nosotros hemos batallado, pero hemos sido muy insistentes en esto. Y ya no tanto, fíjese, por una cuestión laboral, simplemente por una injusticia, que esto definitivamente nos ha traído muchas consecuencias personales, incluso de salud, del mismo doctor, que, bueno, han generado en otras situaciones derivado de esto, de esta injusticia de Miguel Márquez Márquez. Aquí se hizo, al momento de que no hubo la no admisión, pues el mismo artículo 62 de la ley en materia menciona que tenemos el derecho a inconformarnos. Y es como se metió ese escrito de revisión, el cual, pues ya tuvo, obviamente, argumentos jurídicos y definitivamente esta vez, pues, bueno, fue admitida y no les quedó más remedio que entrar a la investigación. La semana pasada estuvieron los testigos que mencionamos y, bueno, también está en investigación nuevamente el audio. Cabe mencionar que en la primera ocasión... El audio es una grabación de Eusebio Vega. Exactamente, que aquí mismo se llevó, se escuchó a cabo. En la primera revisión de parte de Derechos Humanos mencionaba que el audio se escuchaba una voz masculina sin poder especificar que pudiera ser de Eusebio Vega. Por supuesto que en el escrito de revisión les comentamos que, claro, para eso hay peritos y si es necesario, por supuesto que lo estaríamos nombrando para que pueda determinarse que esa voz pertenece a Eusebio Vega. O sea, usted siente que ha sido un intento de entorpecimiento del caso por parte de Derechos Humanos. Totalmente. Y es, pues ahora sí que es lo que imaginábamos definitivamente... ¿De esto no enteran ustedes a la Comisión Nacional, al doctor Luis Raúl González Pérez? No tenemos acceso a él. O sea, directamente llegamos, como todos, en este caso a la Bicestaduría, donde tenemos el acceso, dejamos nuestros escritos, acudimos a declarar y demás, pero no tenemos el acceso jamás al procurador. Claro, bueno, sí, a la institución. Oiga, doctor, me comenta la licenciada Gómez que también usted ha estado buscando regresar a Guanajuato como un trabajador del Politécnico Nacional a la unidad SILAO, a la unidad que se encuentra en Puerto Interior. Y que también aquí hay una especie de obstaculización o de veto por parte del gobierno del Estado para impedir esto. Sí, tuve oportunidad de tener una charla con una persona que fue su directora académica de esta unidad ahí en SILAO, quien me confirma que definitivamente tiene injerencia, en todo caso, la Secretaría de Educación de Guanajuato para toma de decisiones de este tipo, en donde yo estoy solicitando mi cambio de ascripción. En pocas palabras, es evidente que también ha habido obstrucción por este lado y que por esa situación también he recurrido el caso a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en este caso sí como funcionarios federales, y también tengo el caso actualmente ante el Tribunal Federal de lo contencioso, en este caso la Procuraduría, que tiene que ver este tipo de situaciones. Entonces, ya está también lo que determine en este caso el juez, un juez federal. En estos días ya se les notificó al Politécnico Nacional mi demanda de cambio de ascripción. Entonces, pues, es el momento en el cual quedamos a la espera de que se determine cuál fue la situación, porque yo ya he también dejado todas las pruebas de las solicitudes diversas que a través de los años he dejado para este cambio de ascripción, y que, bueno, pues también pareciera como que ha habido ahí impedimento ante una cuestión muy sencilla, como es un cambio de ascripción, que está contemplado en la normativa de la institución, y que si no fuera una prerrogativa, pues se convertiría también en un engaño. Esa prerrogativa... ¿Usted ahorita dónde se encuentra trabajando? Estoy en la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Biotecnología del Politécnico Nacional, en Ciudad de México. ¿Y el área existe también en Guanajuato? Entiendo que sí habría espacio para alguien como usted, que está calificado plenamente. Así es. Existe la carrera ahí en la unidad de ese lado. No, sin embargo, bueno, pues también pareciera que hay... ¿Alguien en el Politécnico le dice una razón formal de por qué no ha ocurrido este cambio? Independientemente de esta información que usted tuvo de que en Silao no lo quiere el Secretario de Educación. Los argumentos que me ha dado en este caso la directora actual de la unidad de ahí de Silao, para mí es un poco... también me ofende, me hace sentir indiscriminado incluso, porque los argumentos que me ha dado fueron... variaron desde la matrícula actual, pues ya no vamos a promover mayor matrícula, estamos completos, no necesitamos más gente, esos han sido en sí los argumentos que se me han dado sin considerar mis solicitudes, que como ya comentaba, no vienen del 2016 ni del 2017, vienen desde el año 2008, cuando estaba precisamente Eusebio Obrega como director de esa institución. Desde ese entonces hice mis solicitudes y todas esas pruebas las he aportado, las estoy aportando a la Procuraduría Federal, que mencionaba pues que tienen ya actualmente el caso y que están haciendo notificación al Politécnico Nacional. Muy bien. En cuanto a la posibilidad de... lo que usted está buscando es más bien una reivindicación, usted ya no quiere que le cumplan el ofrecimiento de volverlo a ser rector o director en algún plantel de Guanajuato, el planteamiento sería que no quede en su hoja de servicios esta separación del cargo, porque los motivos no fueron claros, doctor. Bueno, lo que yo puedo decir, no sé si en función del tiempo, en aras del tiempo, pero voy a tratar de responder mi punto de vista y qué es lo que solicito en concreto. Por favor, sí. Apenas hace un día, hay dos artículos que quiero comentar al aire. Uno de Leo Zuckerman, del periódico Excelsior, en donde habla de dónde quedó la honestidad. Este es del día 22, apenas de marzo. Y él menciona algo malo está ocurriendo en este país. Definitivamente, estoy totalmente de acuerdo con él, porque él menciona ahí en este artículo tres situaciones. Y para ahorrar un poco el tiempo, habla acerca del alcalde del municipio de Nayarit, que todos conocemos, que pues él acepta haber robado poquito. Sí. Como 225 millones de pesos. Y también hace referencia a otro caso, el mismo periodista, del robo de ideas, del placio de dos candidatos a fiscales anticorrupción del país. Es decir, estos dos candidatos proponen en su plan de trabajo algo que copiaron. En manos de quién estamos, eso es a lo que quiero llegar. Y el otro artículo, es un artículo local, de allá de Guanajuato, es un artículo de Tigres de Papel, que apenas se publicó el día 21 de marzo, es decir, un par de días. Del periodista Francisco Mares. En donde dice, algo no está funcionando en Guanajuato. Y nuevamente, tiene mucho que ver con el primer artículo que citaba de Leo Zuckerman, porque él menciona tres situaciones también. En este artículo de la revista electrónica de 012, él habla del incidente de Salamanca, de los cinco muertos que hubo ahí en la planta Pemex, y de los comentarios indolentes que hubo por parte de Romero de Chávez. Él decía, todos los que nacemos tenemos que morir. O sea, en otro de los casos que el mismo periodista expone, habla acerca de un diputado panista, que ahora con la visita de Álvarez y Casa, casi casi queda a entender que Álvarez y Casa invitó a los ladrones a robar. Y termina diciendo el periodista que Miguel Márquez dice que ahora espera golpes bajos. Por Dios, estos golpes bajos, yo diría, no son más que las consecuencias de su mal actuar en un pésimo gobierno que para nada tiene rostro humano. Todo lo contrario. Yo reitero mi postura. Fui agraviado por Miguel Márquez y por Eusebio Vega al haber sido engañado a firmar mi renuncia con la promesa de reubicarme. Lo cual no fue así y ha provocado la separación de mi familia. Ellos están allá en León, yo estoy en Ciudad de México y otras situaciones no menos importantes como son la incertidumbre patrimonial de mi familia y otras consecuencias de orden psicológico, moral, de salud, lo cual los sigo haciendo responsables. Es decir, simple y sencillamente yo tengo la esperanza y es una simple esperanza de que las instituciones en las manos en las que estoy dejando en mi caso hagan justicia. Es decir, se sancione a Miguel Márquez y Eusebio Vega por no haberse ahora sí que acatado a las normativas de los tecnológicos del Estado de Guanajuato al poner personas como directores generales que no tienen el perfil que marca el decreto correspondiente. Ahí amerita sanción y también tengo la esperanza de que en este caso lo que compete a la Procuraduría de Derechos Humanos es emitir una serie de recomendaciones las que correspondan conforme a lo que determinen pero de manera justa. Esas son las cosas que realmente me reivindicarían independientemente de que a un año un poco más de distancia de estas malas acciones que han tenido funcionarios de alto nivel como Miguel Márquez, Eusebio Vega y demás compañía en agravio de mi persona son las únicas cosas que pudieran en un momento determinado permitir que la sociedad misma sepa que el mensaje es que debemos de decirlo. no podemos por eso estamos alzar la voz y no aceptar este tipo de cosas que afectan la dignidad. Y perdón, aquí también sería importante simplemente que se considere o sea que no se esté interviniendo en la institución del Politécnico aquí en Silao hacer un cambio que como bien nos comenta que en México le dicen es que es el Secretario de Educación de Guanajuato quien tiene injerencia y él decide quien entra y quien no al Politécnico. Y la autonomía. Exacto, es donde queda eso ¿verdad? Y en mismo México la misma directora de la institución en donde está ahora en la unidad de Biotecnología ellas sin problema o sea aceptan el cambio de ascripción es aquí donde no lo aceptan. Hay además de todo una persecución. Exacto, o sea ¿de qué se trata? ¿Me quitas? ¿Me violas mis derechos? ¿Me mientes? Y aparte ¿me estás quitando otras áreas de trabajo a las que tengo derecho desde hace 20 años? Pues quizás haya que incluir esta nueva persecución en la denuncia ante derechos humanos así es porque se siguen repitiendo actos de victimización. Bueno, gracias porque se nos acaba el tiempo doctor Ricardo Raúl Díaz Contreras este caso va a seguir porque hay un proceso en marcha tanto en el Tribunal de lo Contencioso como en la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guanajuato inducida por la Comisión Nacional a tiros y tirones como usted mismo lo dice porque no querían tomar el caso y también en otras instancias a nivel federal ¿no? Claro que sí agradezco el espacio y un saludo afectuoso a todo el equipo de Zona Branca nos volveremos a encontrar pronto para que nos informe avances del caso de ser posible aquí si no igualmente lo hacemos como ahora por vía telefónica y le agradecemos a la abogada Mónica Gómez también que pues haya permitido y facilitado todo este encuentro con usted y también conocer los documentos del proceso gracias buenas tardes hasta luego gracias yo me quedo para continuar con el programa en un momento más voy a una pausa